La Besuquera La Besuquera Niña de novela que me pone mal Tan linda y tan bella hasta en su caminar Figura perfecta que a cualquiera loca Una mañana en la orilla del mar ¡Oye! Y mira quien llenó Besuquera ¡Ahí nos queda! ¡Oh, claro! Si no me quieres yo, que si te quiero ser Que tienes otro amor, que no eres mi mujer Sigo queriéndote, si luego no te tengo ¿Será que supe tú estás con él? Loca, yo quiero que te vuelvas loca Ven, déjame besar tu boca Quiero sentir tu cuerpo hasta ver la mañana Loca, yo quiero que te vuelvas loca Ven, déjame besar tu boca Quiero sentir tu cuerpo hasta ver la mañana Si te miro tú me sopoca Quiero, si tú me olvidas Vivamos juntos otro amanecer Vivamos juntos otro amanecer Si te miro tú me sopoca Yo te siento que vuelves loca Y serás loca pero provoca Si tú me dejaste como la boca Loca, yo quiero que te vuelvas loca Ven, déjame besar tu boca Quiero sentir tu cuerpo hasta ver la mañana Loca, yo quiero que te vuelvas loca Ven, déjame besar tu boca Quiero sentir tu cuerpo hasta ver la mañana Loca, yo quiero que te vuelvas loca Ven, déjame besar tu boca Quiero sentir tu cuerpo hasta ver la mañana Loca, yo quiero que te vuelvas loca Ven, déjame besar tu boca Quiero sentir tu cuerpo hasta ver la mañana Y esto es Resquera Para mi familia que me está mirando ahí Para mi abuela, mi vieja, dice Como quisiera borrar de mi mente Para así olvidarte Es imposible porque cada vez Yo vuelvo a encontrarte Cierro los ojos y le pido a Dios Que no estés con nadie Porque tú eres mi felicidad Amor, contigo solo quiero estar Debería odiarte Por dejar en aquí esta soledad Tienes el control de todo mi corazón Debería odiarte Por dejar en aquí esta soledad Tienes el control de todo mi corazón Dime cómo olvidar Cómo dejar de amarte Dime cómo lo haré Dime cómo lo haré Para arrancarte de mi ser Dime cómo olvidar Cómo dejar de amarte Dime cómo lo haré Dime cómo lo haré Para arrancarte de mi ser Con otra Liz y Johnny Esa decisión no se olvidar Para Pocho con cariño Para mi abuela Y toda la familia Seaira La familia, los músicos Gracias por el aguante Y todos los amigos, che Quisiera borrar en mi mente Para así olvidarte Es imposible porque cada vez Yo vuelvo a encontrarte Cierro los ojos y le pido a Dios Que no estés con nadie Porque tú eres mi felicidad Amor, contigo solo quiero estar Debería odiarte Por dejar en aquí esta soledad Tienes el control De todo mi corazón Debería odiarte Por dejar en aquí esta soledad Tienes el control De todo mi corazón Dime cómo olvidar Cómo dejar de amarte Dime cómo lo haré Dime cómo lo haré Para arrancarte de mi ser Dime cómo olvidar Cómo dejar de amarte Dime cómo olvidar Dime cómo olvidar Dime cómo olvidar Dime cómo olvidar Para arrancarte de mi ser Debería odiarte Por dejar en aquí esta soledad Tienes el control De todo mi corazón Debería odiarte Por dejar en aquí esta soledad Tienes el control De todo mi corazón Debería odiarte Debería odiarte Para toda la radio discusión Gracias por el cariño Y el aguanto, che ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina